Tú escúchame, Galea, quítate el whatsapp, anda, que se está escuchando ahí el... ¿Quién es la de whatsapp? Voy. Galea, la de whatsapp es tu sobrina, ¿no? ¿Cómo? La que tú tienes puesta en el whatsapp es tu sobrina, ¿no? Ah, sí, la chica. Voy un Dario P, pero vamos, que... Nada penetra con... de esto mágico, con un Dario, tío. Vamos a ver que se cuece por aquí. Porque la pasiva es con daño físico, que pone aquí daño mágico. La Lux como se ríe, madre mía. Me encanta, a lo mejor es a Del Dario. Y la de aquí después. Yo voy a mirar un equipo, un equipamiento híbrido, tío, porque si no no voy a sacar el provecho a Dario. ¿Qué significa? Lich con guantelete. Tío, la pasiva no cuenta con AP. Va con la D. ¿Cómo? La pasiva no, claro. Todo el mundo diciendo, no, no, la pasiva no cuenta con AP, y dije yo, es muy raro. Toma, Luke. Para nada, decoración. Bueno, no, decoración no, para la Lich. ¿Le hago la Lich? No, no. Esto es un maximum trolling, vamos. ¿Se va a hacer eso? No. No es poco. Ale, el problema es que no tengo niña para guardar, así que hazte la idea. Vale, vale, vale. Hazte la idea de estar muy atento a correr. Sí, sí. Vete, 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 vete. Yo voy a pushear lo menos posible. ¿Eso qué? ¿Qué es ese coche? Que pita, tío. No sé. Soy un novato, primo. Yo, yo no uso AP. Yo tampoco. Bueno. Yo tampoco. No voy a hacer nada hasta que tenga por lo menos la perdición del Lich. No tengo la Lich. Atento al corazoncito, eh. Ya, ya, estoy muy atento. No hace falta tener AD para pegar. Esto, zumba. Nunca debes ofendirte. No. Recuad, 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 recuad. No hay otro. Recuad. Ya, ahí está el auto-perpeer, la mierda del coche ese. Ahí está el auto-perpeer. Maquinote, maquinote. Cuidado, Ale. Ten mucho cuidado, eh. Ah, bueno. Guay. Oye, broda. No te veo. Ahí. Cuidado, Ale. Cuidado. Ahora viene, dime. Llega a tener ulti y eso es la va a salir del mundo. Llega a tener ulti. ¿Qué? Toma. Toma. ¡Fuera, toro! ¡Que te corto! Y te llevo al matadero. Madre mía. Me siento un poco úseles, tío. Cuidado. Está Kiri sin con nosotros. Siempre desata en mí, pero tienen un guard, eh. Vamos, 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 vamos. Ahora no veo como un gancho, tío. Blinkra, me siento un aficionado, comparado con este. Vete ya, Orca, no falme aquí, que le interesa a él. No me hace gracia la risa de este, no es como la de Zack. Un momento, creo que voy a brindarme mejor a W, tío. Si el siguiente ataque básico me fijo 120% del daño, más la predicción del Lich, le meto esa bomba a su vida, eh. ¡Cuánto acepte! ¡Guarda! ¡Uf! Cuidado, eh. Estoy esperando el Lever 6, porque la última de dar igualmente daño verdadero. ¡Corre, Lux! ¡Corre, fuera de ahí! ¿Y me llevas? ¡No, no, no! ¡No, no! Me voy a irse. ¿Te voy a llevar, eh? ¿En serio? A comprar, pero vamos, que no, que no, que da igual, que me quedo. ¡Va para arriba, eh! ¡Cuidado, Singe, te sube, Dish! ¡Guarda para atrás! Mira, aquí tienes un ward, mira más el minimapa, tío. Ya, ya, ya. El chal no te lo va para atrás. Ya, vale. Nada. Si te cambiamos las opiniones, por mí encantado. ¡Ven aquí! No me haces como joder, Dario, tío. No, ve, no, ve, no, ve, no, ve. Voy, eh, voy. Mierda. Joder, qué pena, tío. Por lo que le estoy jodiendo, eh. Atento, eh, atento. Espérate, 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 espérate. No, me voy. Huele a Dish, tío. Me viene el presentimiento de que va a venir Dish. Voy a comprobarlo. No, no está. Puedo agarrarlo, eh, si queréis. Tienen guarda aquí. Vale, eh, Alex, vamos a aprovechar y no avance. Apoya el medio. Decir. Nele, el vato salvador. Así es que no vea, tío. Se me tira encima y ya va a ir a la medida. Tengo claro mi destino. Joder. Muy buena. Muerto, muerto. Está muerto. Plac. Se la has hecho bajo torre. Qué bu... Sí, no hubo guía, eh. Qué buena, qué buena. O sea, tenía todas las de matarnos. Luker, esos tontos se tiran todos en la unipal, pero eso es lo suyo, vamos. Luker, Luker. Hoy la suerte te sonríe. Mala jugada que la ha hecho, porque se la ha hecho bajo torre, vamos. Su fallo es que se metió bajo torre gastando el salto. Eso no lo debo hacer. Hasta, Ari, ya puedes seguir firmeando, porque si no lo perdías. No, no, sí, sí, los que se vayan siempre son tuyos. Vamos a ver. Aquí ni nadie. Oye, pues tío, el Darius support intimida, eh. Intimida muchísimo, eh. Es Darius, intimida igual. De igual, tío, pero voy a pe... Voy a hacer la Lich y voy a previsar la W, se van a cagar. Porque no me he dado cuenta antes, ¿no? Ya tengo la ulti, dale. Venga, yo también, eh. O sea, ya me da igual todo. Hola. Hola, ¿qué haces? Vente para acá, chato. Vamos, te vas a enterar. Vamos, eh. Se ríe. Está el blue, eh, Nale. ¿Lo quieres? Au. Dice que sí. Tío, la Bifortune sin mana, tío. Sin mana. Tienen igual aquí, Ale. Están viendo, eh. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Y no me atrevo bajo torre porque no la pueden hacer. No, no, no. Bajo torre no, no la hacen, eh. Y como siempre, el blue me mazo. Bueno, pare de pegarle muy pronto. Ale, ven. Vamos a para atrás, vamos a para atrás. Vente a la golem. Esa táctica es mía, eh, de los golem. Sí, pero como no tengo nada que hacer y estoy aburrido esperando a que los minios empujen. Y quédatelo tú si quieres, en verdad. Galea. No, no, no. Galea. Eh. Voy para arriba, ellos. Venga. Pichad. Estamos acerando, Galea. Eh, no, no lo vacilo. Y tiene hue... Hecho. Me creí que no le vemos, eh. Eh, eh, ojito, eh. Con ese recal. No, ahí en medio. Déjalo, ya lo que es recalé. Ah, mierda. Bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien, eh. Sí, sí, sí. Le ha metido ahí el bombazo, pero... Ha aguantado. Viene, Elis. Viene, Elis. Viene, Elis. Elis, ¿tú estás segura? Sí, es cabrón. Uy, uy, sí le he ido a agarrar. Le he tomado torre, vamos. Me piro, eh. Vale, yo le siento. Voy a firmar esto. Bien. Ah. El saltito de la araña, ¿no? No, no se dio nada. Tienes que esperar que pase. Cuidado, va en medio. Ya, ya, la... La he dado por arriba y ahora la he dado por el medio. Ese se va abajo, cuidado, eh. Fíjate un momento. Joder, Nelef. No, no puede. Me pira, eh. Ahora me pira, eh. No puede defender. Está machacadísimo. Nunca he defendido. Vamos a ver si viene. Vamos a ver. Ahí le he dado, por cojones, ¿no? Sí. Le he aturo poco que quito. No, eh. On my way, bot. Qué pena, tío. Se la llegas a enganchar. Voy yo, voy yo. Le voy a rear una pata a ninja. Mierda. Ahí voy a jugar aquí, eh. Vale. Dale, ¿se ha podido salir ahí? Uff. Vale, me ha tirado este nubal y todo, eh. Se la tengo que volar, tío. Toma. Cuida, cuida. Voy metiendo con él, tío. Lo voy desgastando. Qué pena, tío. Tengo que farmear. Antes de que vengas tú. Elice, elice, eh. Mierda. Bah, tío. No había visto, la alice. La he visto tarde. Bueno, no pasa nada. Pantillo. Venga, una gotita. 3-8, eh. Uff. 2-0, la alice. 2-0. 2-0. La alice. Sí. No te quedes, no te quedes, no te quedes, vete. Voy por el bot. Alice, 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 cuidado, eh. 3-0. Ah, no. Hubiese sido patético que hubiese, como hubiese tipo. ¿No? Alice, me hay que caerlozo. Oh, Dios, tío. en la lista. Corre. Corre como puedas. Está bajando el list, eh. Voy detrás. Vámonos, vámonos para atrás. He flasheo por aquí. Dale. No lo creo, tío. Joder, tío. Cuidado, ¿eh? Skar, Skar, Skar. A mí me encanta Skar. ¡Ah! Me ha quitado la ulti, eh, guarra. ¡Soy Dario el pescador! ¡Venid a por mí! Yo wish. ¿Qué significaba, tío? Tú lo desearías, lo que seas deseado. Ah, sí, pues... Casi, casi. Alfonso, ese es español. Me ha quedado porque se llama el monstruo. Anima, que no jodas. ¿Me ha quedado, no? ¡Has tardado en descubrir que soy yo! ¡Chan, chan, chan! No respondáis. No me gusta que respondáis. No me acuerdo de dónde está la fila. Yo puse XD, nada más. Atento, dale, eh. Le meto el agarre. No, nada, nada, nada. Espírate. No me acuerdo, eh. Desde que hiciste la limpieza. No, no estaba. Así que encima que me conoces de suport. Ah, mierda. Mierda, 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 mierda. ¡Mira, mira, mira, mira! Buena, goña. No se va. Ya tocaba, eh. Me voy, eh. Ah, yo sí me voy. No se va, pero yo sí. Perderé la ulti, pero bueno. Voy, 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 voy. Vale, vale, vale. Te va por el lateral. Vale, vale, nada, nada. Se ha ido. Mira con el Ise, eh. Está arriba, está arriba. Arriba me han reventado los dos, a ver. Vale. Erganplan ha tirado ulti aquí abajo. O arriba. Cuidado, Galea. No te vas adelante, Galea. ¿Cómo te vas adelante con dos, tío? Y una que te pueda agarrar. Si te ocurra. Van para allá, creo, Belén. No sé. Ah, no, mira. Están en el luz, están en el luz, están en el luz. Vamos. No, no respondáis, eh. Ganplan, ganplan, ganplan. Me gusta nunca responder porque si no se desenrollan a hablar. Me gusta que se concentren. ¿Cómo ha tirado un trazo raro ahí? Atento, eh. Atento que voy a por la Miss Fortune ahora, eh. Nada de cometer errores. Ah. Este de pronto tiraba a la Miss Fortune y de pronto va por la Toa. Cuando chale, si hay que caer, todo de nada. Y aquí hay, al aire. Vamos a matar. No, me he tocado a la Torre y no me he atrevado. Vale. Y ahorita no toque un poquito para la Torre. Ah, lo cierto, teo. A ver si. Me lié, me lié mucho. Es que el Ishing es chungo de cojón. Oh, no hagas eso. No, no hagas eso nunca. No, que va, nada más va a tener tres segundos cedeo, más o menos. ¿Dónde está ese pequeño Fizz? Pues el Blue creo que se lo han hecho, creo. No, se lo tiene ahora Fizz en nuestro Blue, pero porque se lo quito a Neleth. No, eso es ahí, ya. Ya ve. ¿Puedes abajo o voy ya para allá? Yo he jugado aquí. Si me puse a año me he quedado bajo Torre, en verdad. Voy, voy yo para allá, Eduard. Voy, voy, para abajo. Me han puesto a jugar aquí. Vale, vale. Estoy bajando. Estoy aquí, eh. Tiene igual, eh. Eh, la araña. La araña, la araña, dale. Vale, aquí está en medio. Camplas arriba. Cuidado, eh. Focus, yo te llamo mi Fortune y luego Liz. Tú tienes una red de venta. Hola, la araña se está con el calor. Que pena, tío. No la pueden enganchar, voy a la hora. Le arreo empatado en el gasto Flash. Eso es bueno. Eh. Difícil ver la partida, eh. A este ritmo que vamos. Es normal, pero tú tienes que ponerte muy defensiva Te metes en torre Te metes en torre Y además la de perder Aquí aparece a FinFortune, tío, y no se acerca la cabrona Cuidado, cuidado, cuidado Uh, que va, porja, mueres Joder Vale, vamos a intentar romper la torre rápido, tío A ver si podemos hacer algo en otras líneas Yo estoy dando nada de golpe básico a la torre A ver que puedo Atento, eh Atento Nada, tira el ulti y vete en el leo Es lo que haría yo Cuidado, voy a entrar de nuevo Vamos por la torre, vamos por la torre Torre, solamente torre Fuera, fuera, va a venir el ish, va a venir el ish Lo voy a venir No, 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 está yendo arriba Ah, está yendo arriba Y el fi, el fi, el fi Bueno, el fi está en medio, vale Atento, eh Puedo tirar flash y agarrarlo, eh Intentar al menos Ya no Vámonos para atrás Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, la hemos echado ahí bien Qué fuerte Ganándole una línea abajo con dos trolls, eh Vale, vale No, no, pero nosotros vamos Cuando pille el... La predicción del leech A ver qué puedo hacer con ella Voy a comprar ya el encantamiento de la bota Voy a poner la bota de tank un poquito para aguantar Me hace off town Voy por el medio Lo bueno que tengo es que puedo reducir 40% de veces de ataque y movimiento, eh Con la W No me puede petirar ni la luz Es normal Agárralo, agárralo No, no, no Se va a asustar No me jodas, tío Casi Casi Me he quedado en frente, vamos Adiós Esa dice Cómo va, tío Que pega un huevo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Es una build troll, tío Eh, con Dario VAP Es chunco, eh No, me doble nada más Y quita muy poco No llega a ser efectivo Y qué? ¿Devantes y ahora qué? Cuidado, fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí todo Yo me encargo de defender Bueno, me encargo Vamos a intentarlo Orja, no te tires Falta a mí si quieres Esto va, tío Estoy muerto Joder, tío Me voy a tener que equipar Foul a D, ¿en serio? Se van a caer No, me voy a tener que dejar Dejar a otro lear Me mató Mierda, no he visto Me estaba mirando No, yo no lo he visto Mierda, le voy a tener que dejar la troleada Porque no voy a dejar que me gane Vamos Cabrón, tío Legendario, tío Sí, está peleadísimo Es que me jodió la puta No, yo no lo he visto Yo, tóricamente Vamos, puedo poner agua No creo, tampoco Para que no se hagan nada, ¿eh? No Voy a tener que dejar la troleada, tío Para más tarde Es que dar IOP no se puede hacer, tío No tiene nada para apoyarse No, lo único es lo que doble Pero lo que doble no puede hacer Dependiendo de la vida Ese no ve mi canal Ese tío no ve mi canal Yo no soy No Pero o sea, vamos Que si no ve mi canal No le voy a responder Cuidado Voy, eh El ICHE está por detrás, Signe El ICHE está por detrás Está en el blue seguro Ir al blue Voy para allá Ir al blue Voy para allá Voy Voy, estoy ahí, Orca Estoy ahí Cuánta, eh No, al fin no le meta la patada, tío Si no tenía el salto Joder, mueres No, que arca, tío La has liado a tope No te va Se ha acabado la tontería Joder, como pega ese gun plan Tengo que te gun plan No, Alea, no te metas Derrotado Domi, que pena Domi, que pena Te va a cagar ¿Alguien tiene ulti? No, ¿no? Desangrado Como los cochinos ¿Tengo que ponerme en serio? No, lo siento por lo de antes No pasa nada, no pasa nada No, pero a mí, a mí no Cuidado, fuera, fuera Cuidado, confí Ya lo dije Con leasing doy mucha pena Fuera, fuera Si tengo que morir, muero yo Venga Si fuera a Bolívar Un arca, un tost Fuera, yo le plan También Que se lo ponemos así Me he ido No estoy, ¿eh? Ya estoy otra vez Madre mía Vale, dale Nada, tira La torre Tira, sí La torre está Tira la de siete Tendría que romper la torre de arriba Díselo a Belén Y tendría que romper la torre de arriba No, te necesito en medio Te necesito en medio, tío Olvídate de romper la torre de arriba Y te necesito en medio Te necesito ganar Team Five Si no, no podemos ganarle Vale, vuelvo ya Necesito la presencia de un Singe Porque el mío no aguanta Analiza que he hecho el troll No podía hacer troll Porque si no No salgo a la potencia del equipo Y no voy a dejar que me gane Estoy allí Me voy a dejar que me gane Porque están subiditos de tono Y a mí los subiditos de tono Me gusta Los vacilones me gusta Partirle la boca Y dejarlo calladito En cero segundos estoy allí A los vacilones me gusta Me gusta tumbar Es que Campland está ahí Me cagan sus muertos, tío Vamos, vamos, pues ya Venga, aquí voy Y entro con todo, ¿vale? Sí Entro con todo Onda, mira una araña ¿Te va a levantar araña? Te estoy esperando Ahí estamos Tienes que bajar Porque las arañas me las como No pasa nada Campland lo ve Ahora Campland va a tener que subir Va a tener que venir Si no, seguimos empujando Seguí empujando Atentro, Campland, ¿eh? Campland es tumbado rápido Alea, no te metas bajo torre Te haga aluminio y venga Cuidado, Campland va a venir Para la izquierda, ¿eh? Mirad Fuera, fuera Cuidado Alea, tú ahí en medio Da presencia Fijaos la presencia Igualmente Buena ahí Fijaos la, muy buena ¿Su movilidad? No Sí, buenísima Buenísima Atrás, atrás Ahora sí voy para arriba Sí, ahora vete para arriba Venga, ahora sí Echao para atrás Recuperarse un poco Y seguimos ahora empujando la línea Yo necesito solo un poco de tiempo Ahora a esta gente Vamos a cortar las alas Chupa este vídeo Como con la prisa cae Cuando me lo cargue Se me va a cagar Sí, eso es lo que te he dicho Esos conceptos ahí Están en el parque Con los corrillos Y el reggaeton Sí, igual lo que sea Lo que voy a demostrar Es que no pueden venir Con tono vacilado Tiene que haber un respeto Entre la gente Pues sí Todo por una comunidad No, todo por una comunidad Mejor 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 Gente que iba de vacilona Mucho no sé qué No sé cuánto Yo por eso nunca hablo No me gusta nunca Ni faltar respeto Ni nada Pero cuando me lo faltan Me encanta repartir la boca Me pongo serio Y me pongo a partir boca Y mira que iba con una build troll Bastante troll Y abajo en el costado La vida Y le va a guardar la línea Galea Fuera de ahí Galea ¿Puede serte un vistazo a la balón? Estoy sin vida Pero vamos voy No No, está aquí Eris Aquí está Eris No, no está No está en el barón No creo Aquí está mi fortune ¿Qué? Sí, puedo comprar Un guardis No, compro ¿Qué? Pero la verdad es que guardes uno Vale Agample Le pongo yo en este noción Y le escoto vivo Vamos a tirar el escorbuto Cuidado acá Eso es Me temen Me temen Me ven y ya me temen Es que la tira es temible No tiene que meter la bull Ahí he perdido mucho oro Voy para allá Cuidado Cuidado con kit de gamba Oh, Dios Alejarse de mí Yo muero Cuidado con kit de gamba No te tiré hoja No te tiré No, no Tranquil ¿Y la dragón? Sí Sí, sí, sí Vamos, estoy seguro Vamos, vamos Que está aquí Tito de río Está muy debilitado Estamos muy debilitados Vale, hace mucho cuidado Cuidado Atrás, atrás, atrás Viene el pescado Uff Tienen como muy breaker Atrás, atrás Tenemos que hacerlo De otra manera No podemos estar Sin tan a lo loco Que me sigan Que me sigan Que me sigan Es que no hay war Necesitamos war No, Bea Mierda, mierda Muere, esa muere O esa, vale Perfecto Es el problema, tío Que no tengo yo Para poner war Vale No, da igual Es que no puedo yo Ir cambiando la bulla entera Muy difícil Cambiar la bulla entera Compré todo war Compré todo war Quise un war Yo es que tengo hueco Animaki Lo que tenga es hueco Voy, voy Qué pena Vale Está quitando war Tiene un war rosa ahí La has cogido, ¿vale? Muy buena ¿Dónde vas, campeón? Cuidado Galea, corre, corre Vale Que me llevo Hacemos kit y gun En plan, tío Hay que partirle la boca ese Vete, vete Por culo Siguiente Venga, para allá Aguanta, Galea No Ahí aguanta, ¿no? Pero están todos muy debilitados Vamos ¿Sí? ¿No? Pero te está ganando un triple Un guardario que va a AP Empuja a medio Todo el mundo al medio A hierro, ¿eh? Yo voy abajo, tío Si que me queda con mente Bueno, venga, va Con mente de vida, tío Me queda con mente de vida Me tiene que ir Vamos a hablar de esta gente El respeto Cuidado, ¿eh? En tres segundos sale Rompe la vida, Orca Inténtalo ¿Demos romper? No Vamos a ir, ¿eh? Rompemos torre o no Vamos Vámonos Vámonos Fuera a todo mundo Veis para arriba, ¿eh? Azul Vete, Orca No te pares, ¿eh? No, no, Drunk Tiene Foku Porque yo estoy Tiene Foku Eh, Foku realmente es el Gunplan Si quitamos a Gunplan del medio Aparte de Gunplan Pues Miss Fortune No, Fizz Corre, corre No va a quesai No va a quesai No, no A ver si me voy a ir Oh, van a varón, creo No, van a por sin Corre, corre Corre Vamos Como nunca en tu vida has corrido Voy a apoyarte Voy a apoyarte Voy a arriba a apoyarle también Muy buena Venga, venga Partíale la boca Jodeis, jodeis Vamos a llale No, no, no Gunplan, Gunplan Buenísima Buenísima Déjalo Atrás, atrás Gale, agale Atrás No, no sigas paseando Joder, yo era por ponerle un escudo a Gale Vale, así Intentar bien Mira Mira como está Para ti Guarra Para ti ¿Quién más quiere? Atrás Yo voy para atrás Estoy muy depritao Cuidado, no estoy Tengo muchísimos Voy Tengo que ir Noob Somos noob Bueno, vamos a demostrárselo ¿No, gente? A ver quién es más noob ¿No lo han puesto eso? ¿No lo han puesto? Sí, lo han puesto Sí, lo han puesto Ahí tiene noob Voy a base Hay que empujar a medio Venga, rápido Y por eso tú mientes Si queréis Y la falta de respeto Yo lo estoy cagando muchísimo No, no te preocupes Orca, lo estás haciendo bien La falta de respeto Lo cortamos por los sanos Me raya mucho jugar mal Y después me vendrán mis 5 dislikes Pero esos 5 dislikes Vamos, lo voy a disfrutar Como si fueran 5 likes Ah, pero que la vas a subir Hombre, quieren que la suba Ellos me han dicho que la suba Yo la subo Pues me he quitado Y ese Cuidado con la jungla No, no, no Y esa jungla Overguardeada No vean Esa jungla que iluminada Esa ha sido descapada Corriendo Poniendo igual Que parece lo de eliminar niebla de guerra El modo espectador Vale, señores Si hacemos el mismo foco Vale, ahora creo que sí que va Ahora viene a por mí, creo Vale, si te pones de cebo Y ya sabes lo mismo de antes Vamos, por mí he encantado Uh, que triampla Uh, que triampla Vamos, vamos, vamos Voy, voy Vamos De sin Sí Está, no Uh, está Gamble está de cebo Cuidado, cuidado, cuidado Vienen, vienen, vienen Atrás, atrás, atrás No, no, no Voy Me meto, me meto Venga, entra, entra Tú entras y yo entro Yo ni me lo pienso Voy por detrás Venga Sigue, galea Tú, eh, ralentízalo Si puedes Vale, vale, vale Nada, nada Sigue horrendo Gamble por detrás Gamble Cuidado, eh Pescolis Toma, noob Toma, noob Alejado de mí Wow ¿Cómo metes? Eh Aquí tienes al noob ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Zorra? ¿Noob? ¿Dónde vas? Noob Era eso Sí, eso que me ha dicho Que soy un noob O sea Aquí voy a demostrar La falta de respeto La mando yo a tomar Por culo Me da muchísimo coraje La falta de respeto Por medio Cortámoslo sano Todo el mundo al medio Vamos Voy a comprar Voy a comprar Necesitamos Tumba ese inhibidor Tío Nada, nada Fuera, fuera Fuera No me la juego Estamos todo el mundo lejos Y en equipo Estamos machacando Voy a base Tengo mucho cuidado Orja Vienen, vienen, vienen Paso, paso Vamos a una pata Y vienen para acá Apoya medio galea Tienes un paro Tienes un paro Olé Perfecto Bien, vamos todo el mundo junto Venga Yo sé que si galea entra el primero Se asustan Tío, se le temen Le temen cuando lo ven Acercarse Lo más gracioso era Qué pena Con K y E Bueno, déjalo Eso lo de menos Cuidado, eh Elis está por el dragón Nacho, que diga, perdón El dragón está aquí Muy bien guardeado Nosotros, eh Sí, pero no No, déjate El top Señores El top Top Ya Todo el mundo al top Le va a entrar por el río, ¿vale? Eh, no, no, no Entra por donde yo estoy entrando Mira, mira, mira Es que tenía que entrar por aquí Vale ¿No? ¿Y el I? ¿Qué? Pues el río es como la Tapada Mira, mira, mira Mira, lo estoy diciendo, tío Es que ese bebé ni que están todos aquí Es que ahora Si me hubierais hecho caso Cuidado, cuidado, vale Cuidado No, tenéis que haberme hecho caso Galea, tío Si es que los conozco bien Se ven su manera de jugar Van al escondite Atrás, protege a Nere Protege a Nere Agárralo, Galea Muy buena Matarlo, matarlo, matarlo Podéis matarlo Está muerto ya Muy buena Juega defensivo Porque tenéis mucho cuidado Tú dame caso, Galea Donde yo te diga, metete Porque este no lo veo venir Vamos Venga, venga Uuuuh, mirala como está Cuidado con Fizz, eh Fizz es el peligroso Cuidado con Fizz Mirad a la retaguardia ¿Qué te estoy diciendo? Cuidado con Fizz Que va muy bien Cuidado, cuidado No metáis más a pelear Iros para atrás Iros para atrás Fuera, fuera El defendero A 20, va a 20 el tío Mira el bot, eh Mira que he pulsado yo el bot, eh Va, ya, ya Lo he visto ahí bien Va, top En el que sea el top En el que sea defenderlo Yo solo no puedo El bot El bot, menos mal que lo pulsado, chaval Menos mal Ya estoy Cuidado, eh Cuidado, Galea Ten mucho cuidado, eh Galea Galea te van, creo Mira, mira, Elis Mira, mira, mira Mira, Elis Cuidado, puede ser una trampa, eh Galea Ten cuidado Pero tírate, tírate A tope A tope, agárrala No más que la agarres Ya te la cargas Tiene que bajar en ti Tiene que bajar en ti No Se ha ido, se ha ido Fuera, fuera de ahí Galea Mira al top, mira al top Mira al top Sí, voy para el top Fuera de ahí Vamos a defenderlo No, fuera de ahí Todo el mundo fuera Qué buena Qué buena, Galea, hijo mío Vaya, vaya, colega Vamos, vamos, vamos Porra, nada, coleguillo Vale, me ha echado para atrás No tengo maná, eh Me voy, no tengo maná Entonces fuera Todo el mundo atrás Venga, a recuperarse El top Ya va a empujar a mi novia Yo llevo un rosa Para el varón después Ya tengo el relay Yo tengo filo, por fin Venga Ahora, ahora, ahora Ahora me ha empezado Falta verdadera Vamos a jugar bien en equipo Y vamos a demostrar aquí las cosas Me ha gustado eso de matar a Alice, eh Hombre, como la... Tío, después muy random O sea, Alice o de polvo El liandry, tío Es que si caiga en planificio El combate está hecho Sí, porque eso mi infortuna Mucho no hace O sea, te puedes comer Sulti entero A mí no me hace mucho Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado Mira, mira Kitty Gampland Kitty Gampland Yo creo que es el primero que te cae Vale Cuidado, cuidado Vale, tú eres que tienes que dar la presión, eh Vale, cuidado Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Cuidado Abrirse Esperarse Sigue corriendo Gampland Gampland Sigue corriendo Sigue corriendo Corre, Galea No te pares No os paréis Buena Uno Cuidado, Galea Dos Venga, va Cuidado con la ulti Orga, cuidado Que te la estás jugando muchísimo Dios, no podemos morir tanto A mí me vuelan, tío Y mira que yo me quedo atrás, eh No, pero mira el top Lo bueno es que el top está pusheado Y el topo también Tengo que hacer más aguante Te escucha, Galea Te escucha Ah, vale, vale Vale, vale Pues allá va a seguir ahora Cuando venga ella voy yo Vale Ah, bueno, mira Si no están No, están ahí Señores, tenemos que entrar mejor, ¿vale? La posibilidad de intentar hacer una cosa Galea, entra de lateral Y entra directamente por Gangplank O Gangplank o Fizz El que tú ves más a mano, ¿vale? Yo creo que debería ir por Gangplank Que tiene menos escape Que Fizz se tira la E y se acabó Es que es caer Yo me he tirado por los dos y los tumbados O sea, lo habéis visto Pero que cae uno y cae el otro Me he comprado yo Me he comprado el de esto de los War Voy a ir por el Azul, ¿vale? Berlín, ¿tú lo quieres? No No, voy a quedar tú Esa chica no lo necesita Aunque no tenga nada para manar Se ha movido de las cosas Voy por mi rojo Voy a poner un Rosagnas Vale, yo de todo modo Viva ya también para ya Galea, vete ya a base Venga, cuídate Te quiero en forma Te quiero entero ¿Qué me pillo ahora? Anima aquí, tío ¿Qué tienes? Ángel, la guarda Píllatelo Vale, aquí no hay nadie Y aquí Y aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado, ya tengo War Déjalo, déjalo No pongas Rosa No pongas Rosa Vale, vale Vuelve más tarde A ver, todos juntos, ¿eh? De nuevo Mira Vamos Mira, mira, mira Fuera, fuera Orca, Orca, fuera Fuera, no te metas Tengo teléfono No me voy a meter ahí, ¿eh? Cuando pongáis igual voy ahí, ¿eh? No, no me metáis No me metáis Espérate, espérate Escúchame El plan es el siguiente Están aquí ¿Vale? Así que Tened cuidado La base Ya A ver La situación es la siguiente Está aquí Se cree que no lo vemos ¿Vale? Está fíjate al menos ahí Ahí está arriba Hay dos formas Que teleport Tele por aquí Y aquí que diga Intexige O... Sí, sí Hazlo, hazlo Entra corriendo a tope, ¿eh? Vale, se están yendo Entra corriendo a tope Tú sígueles, sígueles A por... Cuidado, cuidado A por Figo, a por Gunplan, ¿eh? Eso es Gunplan, Gunplan Ahora Fizz Fizz ya es matable Fua, me hicieron polvo Venga Venga Cuidado Atrás, atrás Vale, vale, vale Vale, perfecto Quedan dos El East El East está a la izquierda Señores El East está aquí Mirad, mirad Va a bajar Que no vas a matar a mi novia Todo el mundo al medio Bueno, vale El East está arriba El que te ríe, ¿eh? Oja El que no vas a matar a mi novia Coño, tía Ale Duro viene inhibidor Bueno, así que Vamos al lío, ¿no? Sí, abajo Es que mira abajo, tío Déjalo, déjalo El bot va a mi novia Vamos, venga Pega el inhibidor No hay torre Pega el inhibidor Si viene la Mi fortuna Me temo Vamos a meterle a esa gente A la paliza de subida Atento, ¿eh? Atento, atento Seguimos Ale, torres Ya Torres, ya Tienes siete segundos Cuatro segundos Antes de que venga listado O sea, una no nos podemos llevar menos Vámonos Rompe y vámonos Vámonos Fuera Una torre menos Cuidado Uf, ábrete, ábrete Tú por un lado Yo por otro Que mate a uno No lo puedo Perfecto Y tú saltes ya yo por ti Qué bien Corre Sin G, fuera de ahí Qué lindo Viene Gampla Gampla no me da tanto Vámonos Vámonos Corre, Ale Tú puedes salvarte Vamos, vamos No, muere, muere Vale, Ale Vete de ahí, por favor Ahora que se vaya Que se vaya Vete, no te pongas a pelearte No, vete, vete, vete 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 Y tú también Y tú también Vete Fuera de ahí Fuera de ahí, Galea No insistas, coño Hazme caso Son cuatro Están sueltos Y todavía nosotros No estamos ni reaculbados Vamos a ponernos serio Bueno, Galea No, si, Galea Lo está haciendo muy bien Me estás apestando A la cara, Galea Escúchame Encima tú no sufres más Que eres ciego Eh, Edith está por aquí Mierda, me está viendo Me está viendo Mierda Me cago en la puta Vale Yo muero, eh Yo muero, eh Cuidado de mí Fuera, princesa Fuera de ahí Vale Yo estoy aquí, eh Cuidado, eh Yo he puesto dos guard ahí Bastante bueno Cuidado Bueno, ellos están atrasados Mi forte está atrasado Tiene que Farmear la línea del medio Si no Cuidado, vale Y mira eso Fuera, fuera Mira esto, eh Sí, sí, sí Por eso no me estoy preocupando Por haber muerto Muy bien Perfecto La torre ha caído Va solo Va en las líneas solas, tío Vale Cuidado Atrás, atrás Juega defensivo Juega defensivo No pujes líneas Que vayas solas las líneas No, también compro el velo, ¿vale? Vale, yo me estoy pillando El ágeo de la guarda Para levantarme de nuevo del suelo Yo me voy a comprar Pero me interesa más el velo Cuidado, galea, galea, galea No te metas, galea No te metas Que puede estar aquí Puede estar aquí Puede estar aquí Puede estar aquí un día Me acuerdo de que el araño Te voy a agarrar Pues sí Después de estar ahí también Voy al dragón ¿Qué tal? No, me interesa más, Nacho, la verdad Voy contigo Ahí os pueden hacer la emboscada De vuestra vida, tío No tenemos guard No está No lo hagáis No lo hagáis Si gun plan cae Y si cae La partida es nuestra Es así de fácil Si lo pilláis Me cuidado, eh No, 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 no Fuera, galea Fuera, fuera Fuera, fuera No pasa nada, no pasa nada No muere, no muere No os preocupéis Vale, vete a base y recuperate un poco Me ha quitado un cuarto de vida Vale, necesito un poquito más de oro para Pillarme la gente de la guarda del todo No, necesito que te vayas a base y te recuperes No necesito que cojas la gente de la guarda del todo Arte los lobos de aquí Todo el mundo en medio, eh Voy por mi rojo Vale, te ayudo a hacerlo No 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 Cuidado, eh Ya está, ya tengo yo la gente de la guarda Me interesa, nosotros metemos otra mientras vuelves Mira el bot, mira el bot Mira el bot Súper empujado Cuidado con Nashon, eh Me está dando mala espina, me está dando mala espina Nashon, eh Porque se están acercando Tienen que ir a limpiar bot O se lo tiran todo, vamos a ver Quédame aquí, esperarse Cuidado, eh El FI está por aquí, eh No, está aquí en medio Cuidado, eh Voy a hacer una cosa No os metáis, vale Si muero, muero yo solo Siempre mejor uno que dos Cuidado, eh Cuidadísimo Singe, tú el primero, vale Siempre el primero Voy entrando al lateral Vale Vale, Singe, cuando tú digas, eh Cuando tú veas la cosa, espérate Ya, venga, va Recordar, Gangplank o FI Nada, 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 vale, vale El oficial lo pilláis Tiene, tiene Cuidado, cuidado, cuidado Fuera, 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 fuera Fuera, todo el mundo atrás Todo el mundo atrás, Galea Atrás Atrás Prefiero que se vaya a deslacurarse Ha perdido el ulti Y voy a empujar el top O, Galea, vete a empujar todo, si quieres Como tú quieras Voy Me da pie, ya está Me da mucho cuidado No, si yo es para matar a alguien Pero yo lo venía a uno Tengo orden Vale A ver si pillas vocación de usuario El azul está, eh Si, si está Si, está, está Necesitamos una ocasión de... Una teamfight ganaba, tío Lux, Lux Que para, para, para Galea Deja de empujar el top Vente para el medio Mira, mira, FIT Ahí está FIT Lo estoy viendo, ¿no? Cuidado, mira, mira, mira Le voy a hacer la emboscada del siglo Atentos, eh Atentos No, 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 no está viendo Cuidado, Gangplank Cuidado, Gangplank ahí arriba Voy a apoyarle, voy a apoyar Apoyar, Galea, apoyar, Galea Vamos a apoyarle Galea, agárralo Lo siento, amigo Matarlo, eh Buenísimo Vale Vale, al medio Vamos a provocar a Teamfight O Nashor Es que lo beneficia Anima, mírame Vale, vete a base Tiene la bota de movilidad esa que sale rápido Pues píllatela Sí La mejora, la mejora Ah, vale Píllatela Voy a atrás, voy a atrás Fuera, fuera, todo mundo Cuidado, eh Voy a atrás, voy a base ¿Es aquí? Uh No, no, no voy a base Vale, eh Podemos intentar buscarle la otra boca Es decir, vamos a intentar Cuidado, eh, Orca Cuidado Ya, ya, ya Ha quedado el primero Ha quedado el primero Sí, el primero Siempre el primero Vale Seguimos por el medio Por el medio Por el medio Vamos a provocar a Teamfight en medio Que todavía Queda 30 segundos Si veías FI Recordad Focus FI Y después el carry, eh O Alice Como preferáis ¿Pero dónde están? Están escondidos Rompé esto, rápido Eh, el carry Tú no eres muy lento que digamos Mira atrás Está la araña atrás Vámonos para atrás A alejarse A la torre de arriba A la torre de arriba De abajo será, ¿no? No, la de arriba, la de arriba La de abajo ya está tirada Sí, vamos a la de arriba Y nos vamos a base Bueno, yo diría ya mejor irnos Irnos, irnos, irnos Fuera, fuera, todo mundo A base, a base Dame caso Galeas, no te metas por ahí Por ahí Da igual, mira Me ha tomado el bicho esto Me ha tomado el bicho esto Vale, vamos a base Así lo traigo hasta aquí Lo traigo hasta aquí Corre, tú vete, eh Y ese a tu mundo Y ese a tu mundo Que voy a hacer ángel de la guarda Esto es como el ángel de tío Poco a poco le iremos tumbando Cuidado, Galeas, tío Corre por lo que más quieras Me coge, no me coge No, que va Que no me anima, ¿qué? Es gran planta ralentido No, y ahora qué Vamos por arriba Vamos a intentar apoyarle hoja Corre, corre, estoy corriendo Corre todo lo que... No, tío, te va a matar Te va a matar el pertenaje de la guarda Cosa que no necesito Vamos, 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 vamos Perfecto Vale, cuidado, eh Cuidado, atrás, atrás No os tiréis, no os tiréis Galeas, no te tires, Galeas, no te tires Atrás, atrás Vale, vale Todo el mundo atrás A ver, señores Si estáis viendo la situación Barón Vamos a Barón Pongo el rosa Pongo el rosa Vale, ¿pones rosa? Sí, sí, sí Mira, están ahí Mira No vayáis a base Venidse para acá Cuidado, eh Cuidado Galeas, ¿te lo puedes hacer? Yo creo que lo podemos hacer incluso Esperarse Cuidado, os quieren robar, eh Fuera, fuera Yo diría que lo dejarais Yo diría que lo dejarais Yo diría que lo dejarais Ya, ya, fuera No, princesa Dejad de tirarles cosas, coño Porque los... Me cago en la puta, tío Deja haberme hecho caso Es que no podíamos hacerlos Estoy entrando No, a ellos no Coño, vamos Venga, venga, seguí, seguí, seguí Yo diría que ha dejado a Nacho No a ellos Vamos, seguimos, seguimos Ellos queríamos Nacho Nosotros queríamos muerte Mátalo, Borja Tú puedes Buenísima, seguimos, seguimos, seguimos Eh... ¿Queréis esto? Pues vamos a pegar a la paliza Ya hemos ganado, mira el bo, eh Sí, sí Mira, ya está, ya está Esto es nuestro Se han puesto muy bacelón Y el karma la pega en la cara Venga, seguimos, seguimos Seguimos, no, no, no Nexo, Nexo, concentrado en Nexo Vamos a demostrar aquí quién manda Nexo Nexo Nexo, venga, Nexo Nexo Muy buena partida, señores Hemos demostrado que con equipo y estrategia se gana Vamos a ver Vamos a ver